Las previsiones meteorológicas se cumplieron y un año más el Rally Terra da Augacia honor a su nombre. Con el coche de la Beca PXP de la Federación Galega de Automovilismo y el Recalbitín ejerciendo las labores de coche cero, con su patrón Chema Rodríguez a la cabeza, arrancaba una cita en la que la lluvia era la protagonista. Eso sí, junto al Príncipe Catarín, Naser Alatilla, que con el Polo R5-DAR Vidal llegaba a la comarca de Arzúa, dispuesto a mostrar galones mundialistas y dakarianos. Pero poco duró la gran atracción de la prueba porque a las primeras de cambio el tricampeón del Rally Dakar quedaba fuera de juego al incendiarse su coche. Nils Solans y Pepe López se quedaban solos en lo que prometía ser una lucha titánica por el Nacional de Tierra y Supercampeonato. Y así fue, hasta que el piloto madrileño sufría un aparatoso vuelco cuando 10 segundos le separaban del piloto de Mata de Pera. A partir de ahí, recital del campeón mundial junior. Solans supo gestionar su ventaja, evitar todas las trampas y acariciar el título. La obtención de la segunda plaza se convertía en una auténtica guerra entre Gorka e Izmendi, José Luis Pelaez y Alex Villanueva. Finalmente era este último el que se hacía con la plata casi dos minutos de Solans. El piloto vasco a dos segundos de Villanueva tenía que conformarse con el tercer puesto de honor. Tras Pelaez, Eduard Pons, que completaba un top 5 monopolizado por Skoda. Daniel Alonso era sexto, Juan Pablo Castro séptimo y Félix Macías con el impresa se hacía con el octavo puesto de la tabla. Cerraban los dos últimos puestos del top 10, Sergi Francoli y Óscar Palomo. El joven piloto de 17 años, tras liderar prácticamente toda la prueba, perdía el primer puesto de la BKR2 en el último suspiro del rally. Francoli le recortaba en el tramo final más de medio minuto. Álvaro Pérez Abijón se hacía con la posición de bronce en esta copa de promoción. La Dacia Sandero estuvo reñida hasta el ecuador del rally con una bonita pelea entre Germán Leal y Adrián León. Finalmente era el piloto andaluz quien conseguía el objetivo tras los problemas mecánicos que sufría el madrileño.